Odín, ven, Odín Arriba, arriba, arriba Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas Mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas, él es Odín Este es un video un poco distinto, pensé en hacer una retrospectiva del año Todo lo que ha pasado en el año, todo lo que se ha logrado con el canal Y también pensé en hacerlo porque va a haber un par de semanas en las que no podré filmar Porque me voy de viaje, entonces este es un video en retrospectiva con Odín aquí acompañándonos Este año pasaron muchas cosas en el canal del de las trufas, llegamos a los 10.000 seguidores El 20 de abril llegamos a hacer 10.000 trufas en el canal, fue increíble, fue en Semana Santa Ya son dos años del canal, el canal lo creé en noviembre del 2017 Ahorita se acaban de cumplir dos años Y este mismo año llegamos a los 20.000, a los 30.000, a los 40.000 Y en este momento somos 45.700 trufans Les quiero agradecer de corazón todo el apoyo que me han brindado Porque ha sido un proceso muy muy lindo He aprendido mucho yo haciendo mis propias recetas Como investigando qué recetas podría ser y cuáles serían cool Este año también logré ir como los videos más vistos del canal Está el pollo a la naranja que los vi este año El de costillas barbecue, patacones, costillas a la miel Todos esos son de este año y se han vuelto los videos más vistos Por X o Y razón todavía no lo entiendo muy bien Pero son los videos más vistos ahora También quiero hablarles un poco de mis videos favoritos que creé este año Que tal vez ustedes no vieron Porque algunos pueden ser nuevos No sé cuándo vayan a ver este video O de inquieta y leer conmigo Por ejemplo el video de la Nutella De la Nutella casera fue increíblemente divertido de hacer Porque descubrí que no es tan difícil de hacer como uno creería Es una mamera pelar las avellanas Pero es muy muy rico de hacer Y queda muy similar Los patacones también Por algo es uno de los más vistos Enseño tres formas de hacer patacones Y hago un hogado súper rico Tipos de patacones Estos son los tradicionales Hechos en microondas y en sartén Y hechos en el horno Me encantó hacer ese video Y no sé Hay muchos videos aquí Que ni siquiera yo me acuerdo haber hecho Y mucho trabajo Invertido en este canal Que antes subí a dos semanales Ahorita estoy subiendo solo uno Hice el popcorn de KFC Que tiene la mejor intro de cualquier video de mi canal Este año también subí mis primeros vlogs Subí unos vlogs en Alemania Hice uno en Mannheim Otro en Heidelberg Y otro en Jena Que son tres ciudades donde viven familiares Me encantó hacer eso Este año hice colaboraciones con gente increíble Como El Enemigo Creo que esto es literalmente Lo más elaborado que he hecho En mis 23 años de vida Dios mío me siento como en una competencia De esas de Masterchef Una mierda de esas Y Ale ASMR Yo me enamoré Desde el primer momento en que lo vi Lo cual creo que no pasó tanto contigo O cuenta como hacía otra experiencia Como Ale ASMR También hace muy poquito hice una con Fat Pandora Empezamos a evitar esos patrones Y a cambiar un poco la conciencia Y en fin Quiero comer Come, come tranquila Pienso hacer muchas más colaboraciones Y este año se me abrieron muchas puertas Gracias al canal Por ejemplo LG Me contactó gracias a todo esto Y me regaló una nevera Y fue increíble En el evento LG conocí gente muy chévere He hecho recetas que yo no creía ser capaz de hacer O que creía que eran mucho más complicadas Como los gnocchi Que me enseñó Isabela Y también uno de los videos más divertidos Que he hecho este año Es el de las 100 preguntas en 5 minutos Un pene con sabor a pollo Un pollo con sabor a pene Pienso hacer videos así Más diferentes a cocina El año entrante Pienso hacer muchas más recetas El año entrante Más elaboradas Muchas más recetas colombianas Porque creo que no he hecho las suficientes Y simplemente espero Seguir creciendo Odin ¿Por qué me vuelve la axila? Y simplemente espero Seguir creciendo con el canal Llegar eventualmente A los 100 mil seguidores Estamos cerquita de los 50 mil Si todo sale increíblemente bien Podría lograr los 100 mil El año entrante No lo sé O si no en el 2021 Y ahorita que me voy de viaje Me voy a Leticia En el Amazonas Quería preguntarle Si les gustaría ver Algún videíto sobre eso Un tipo vlog Como los dice de Alemania Todas sus ideas Son bien recibidas Una vez más Les agradezco Por este gran año En el canal Odin les agradece también Así les hubiera dado la espalda Durante todo el video Una vez más Mi nombre es Santiago Más conocido como el de las trufas Ustedes son los trufans Se acabó este 2019 Y se acabó la década Depende de a quien le hagan caso Y nos vemos El otro año Bye bye